Tenemos reportes en vivo de las noticias Caracol del Día y comenzamos con el ojo de la noche en Bogotá, Yarit Muñoz, que nos tiene varias historias. Una de ellas, un grave accidente que deja ocho heridos. Yarit, ¿qué pasó en la ciudad mientras la mayoría de nosotros dormíamos? Buenos días. Sí, señora Mónica, pues cuando llegamos a este accidente que atendieron bomberos de la estación de Candelaria, justo enfrente de la estación de Carabineros, ahí en este mismo sector en Ciudad Bolívar, y vimos la señal de tránsito en el piso, pues supusimos que había sido arrollada en medio del fuerte choque, pero resulta que no. Según la comunidad, la señal de tránsito que habría podido evitar todo este accidente la dañaron algunos conductores a quienes no les gusta que ese giro sea prohibido. Esto fue lo que pasó a las 10 de la noche en ese punto de la ciudad. El taxista involucrado en el accidente supo que el giro que hizo era prohibido solamente minutos después de que la buseta le pasara prácticamente por encima dando botes. No, yo no sabía que era prohibido. ¿Pero que la buseta también venía como rápido? Venía rápido. El taxista dice que no lo sabía porque la señal de tránsito que lo advierte había sido doblada, según vecinos del sector, por otros conductores a quienes no les gusta subir unos cuantos metros más para hacer el cruce seguro. El taxista que venía a dejar un servicio muy cerca aquí, a Candelaria La Nueva, quiso hacer este giro en U para tomar la bajada y no se dio cuenta de que la buseta venía. Esta señal le indicaba al conductor del taxi que el giro era prohibido, pero según la comunidad, esta señal ha estado en el piso incluso durante varios meses. Pero aparte del giro del taxista, el presunto exceso de velocidad del conductor de la buseta fue determinante para que todo acabara en un desastre. Él venía de arriba de Sierra Morena. Sierra Morena para abajo, para el cruce. Yo venía entretenida mirando a un señor que venía ahí con un celular y cuando yo sentí fue que el colectivo empezó a dar muchas vueltas, pero no, nada, ya después cuando salimos fue que vimos el muchacho que había quedado debajo del colectivo. La prueba de alicoramiento practicada al taxista en el lugar de los hechos dio negativo. Cuatro ambulancias de la red de urgencias del distrito llegaron hasta el sitio para atender a los heridos. De los 12 valorados, ocho requirieron atención hospitalaria. Presentándose ocho lesionados, los cuales ya fueron trasladados al hospital de Meisen por las diferentes ambulancias que se presentaron en el lugar. La comunidad de los conjuntos cercanos a la avenida se mostró preocupada por la velocidad que alcanzan en la bajada de los buses de servicio público, que vienen desde la parte alta de Candelaria La Nueva y Sierra Morena.